Hola, soy Alonso, soy cofundador de PICVIC, es un sistema colaborativo de préstamo de bicicletas en donde las personas pueden prestar sus bicicletas por seis meses o un año, recibir ingresos cada vez que alguien use su bicicleta y generar así que muchas personas puedan hacer uso de las mismas en viajes cortos y intermodales en la ciudad. Nosotros le cobramos al biker una tarifa dinámica definida por tres variables, el tiempo de uso, los kilómetros recorridos y cuán frecuente es en el sistema. Y al biker, a quien entrega su bicicleta, le pagamos mensualmente el total de los ingresos hechos con su bicicleta. ¿Por qué es verde esa iniciativa? Porque así estamos evitando la emisión de miles de toneladas de CO2 a la atmósfera. Hemos hecho un cálculo y aproximadamente si solo 1%, 1% de los viajes en línea metropolitana fueran hechos en bicicleta, podríamos evitar la emisión de 30.000 toneladas de CO2 al año. Además, con PICVIC buscamos aprovechar al máximo el ciclo de vida de las bicicletas para que no estén en las casas o departamentos en desuso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!